El mundo de los automóviles está lleno de diseño, color y líneas increíbles. Es por eso que a lo largo del tiempo se ha referido a alguno de estos vehículos como verdaderas obras de arte. En este video veremos todo lo contrario. Por eso este día Cars Latino te presenta los 9 autos nuevos más feos a la venta. Como nota consideren que esta lista se basó en automóviles vendidos en Estados Unidos y México. Por lo que si en tu país se vende un automóvil particularmente asqueroso, déjanoslo en los comentarios para una segunda parte de este video. Ahora sí, iniciemos. Número 9. Kia Soul. Permítanme mostrarles la historia de este automóvil. Hola, soy Sayon XB. Y yo soy Kia Rio. Pam, 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 pam. Disculpen, eso fue bastante gráfico. Perdón. Sí, esta extraña camión es un cross. Bueno, esta cosa tiene un diseño bastante peculiar. Como que no se decide si ser un automóvil cuadrado o ser un Kia Rio un poco levantado en la parte frontal. Y depende a tus gustos el hecho de que puedas poner varias combinaciones de color, pues hace las cosas mejor o peor, depende tu visión. De igual forma obtiene el número 9, ya que a pesar de sus raras decisiones en diseño, este a algunas personas de hecho les gusta. Y considerando que no es un mal auto, bueno, Kia Soul, número 9. Número 8. Jeep Renegade. El problema de este auto no es solo el extraño y gracioso diseño, sino la marca a la que lo intentaron vender. ¿Recuerdan los tiempos en los que Jeep era respetado? ¿Eran capaces vehículos utilizados en la guerra? Pues bien, con este tipo de camionetas que solo sirven para llevar a tu novia al Starbucks, mientras escuchas sus canciones favoritas de Maroon 5 o Taylor Swift, creo que esa imagen ruda va a morir muy pronto. Parece un carrito pequeño queriéndose rudo para juntarse con los niños grandes, como ese niño que se hace tatuajes con plumones y se toma fotos con su pistola de agua. Pues bien, eso es básicamente la descripción gráfica de una Renegade. Yo también soy camioneta, lo juro. Número 7. Suzuki Ignis. Hablando de aparentar ser algo que no lo son, adivinen qué compañía dijo que esta microchingadera es una camioneta. Sí, sé que algunos se rieron por eso. Y aplaudimos al equipo de mercadotecnia de Suzuki por convencer a un par de ingenuos a que compraran este microhatchback, llamándole simplemente Nano SUV. Ahora, hablando del diseño, parece una pequeña presa. Asustada porque se lastimó la pierna y acaba de encontrarse con un león de frente, y ya sabe que todo va a valer chorizo en un par de segundos. Sí, eso es el Suzuki Ignis. Número 6. Toyota Yaris. Me sorprende la gran cantidad de odio y repulsión hacia el Toyota Prius, cuando en mi opinión, Toyota tiene un vehículo que hace que el Prius se vea como un Supra, y ese es el Toyota Yaris. Yo no sé qué le ven a este automóvil que yo no puedo verle, pero en mi opinión este es uno de los peores frentes que esta compañía pudo diseñar. Parece que se esforzaron para hacerlo feo. No entiendo esos picos de plástico que terminan con luces de niebla, no entiendo el extraño diseño de la defensa y su armonía con los far... En fin, sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero sinceramente yo no soy capaz de verle la belleza que algunos pueden ver. Número 5. Dodge Vision. La ironía es que te hará querer perder la Vision. Dejando los pésimos chistes a un lado, ¿qué auto te compras cuando no quieres sobresalir del resto? Y el único mensaje que quieras transmitirle a las personas que te vean pasar es... No sé nada de autos. La respuesta... El Dodge Vision. ¿Alguien ha notado lo genérico de este diseño? Parece un auto de 1995. Además, soy la única persona que nota lo levantado que está. Definitivamente parece más alto al piso que estas disque... Mega camionetas. De hecho, tal vez me sentiría más seguro haciendo off-road en esta que en una Jeep Renegade. Bueno, eso sí tuviera buena transmisión, ya que la transmisión que tiene es una completa basura, sin embargo, como Dross dice, eso es harina de otro costal. En fin, un auto problemático, con un diseño de hace 25 años, y más levantado que el asilberado de tu vecino aquel con problemas de masculinidad que tiene micropene. Ah, en fin, siguiente número. Número 4. Mitsubishi Mirage Dodge Attitude. Tengo que decirlo que a pesar de que sean el mismo automóvil, el Mitsubishi Mirage se ve aún peor que el Dodge Attitude. Esa cosa parece un huevo al que le dieron un llegue por atrás. Si me has visto desde hace tiempo, sabes muy bien que en otro video de automóviles feos, ya mencioné a este automóvil. Pero debo darle su reconocimiento por estar tan adelantado a los demás, que los demás batallan mucho en alcanzarlo. Algo así como el McLaren F1 en performance, pero este en lo feo que es. No ayuda mucho su motor tres cilindros, ni sus extrañas, muy extrañas decisiones en el interior. Pero si nos apegamos al título del video y lo miramos solamente en el aspecto del diseño, definitivamente no le ayuda mucho, aunque el Dodge Attitude se ve un poco menos jodido que el Vision. Pero el Mirage los jaló a ambos hacia el cuarto puesto. Si quieres comprar un automóvil que parece que ya lo hicieron sándwich en una colisión, si quieres presumir que pagaste por un Mercedes y realmente recibiste un Renault, te presento tu auto de ensueño. No sé qué tanto tenga que decirles, si una imagen vale más que mil palabras, y si se están aventando una buena biblia con las imágenes que están viendo en pantalla. Pero hablando de lo bueno, al menos tiene un potente motor bajo el cofre, con 70 caballos de fuerza. Bueno, pero puedes pagar unos 37 mil pesos más por uno de 90 caballos. En fin, en verdad este automóvil me deja sin nada que decir, vayamos al puesto siguiente. Número 2. Ram 700. ¿Recuerdan como la Jeep Renegade trata de convencerte que es una verdadera camioneta? Pues te presento a la que trata de convencer a todo mundo que es un verdadero Ram. Pero nadie la cree. De hecho he escuchado buenos comentarios de esta camioneta. Como por ejemplo que de hecho si sirve para hacer un poco de trabajo. Que puedes cargar un par de cosas como un par de macetas. Y hablando en serio, el problema principal de este automóvil es de nueva cuenta a la compañía a la que fue. Definitivamente le combinó a Fiat venderlo como Ram. Así aumentarían sus ventas de manera considerable. Pero hablando de la pobre Ram. En serio a esta cosita en Kenkley y Fragile le pusieron emblemas Ram. Es como si preguntaras, ¿tú qué camioneta eres? Yo soy una Ram V-Horn. Yo soy una Ram RT. ¡Y a una 700! Imagínate como las otras dos se te quedarán viendo. Y luego se vieran entre ellas con cara de decepción. Pues sí, la Ramcita número 2. Número 1. Toyota Avanza. En mi opinión el auto más feo a la venta en este 2018. Su diseño. Dejando a un lado que parece una maldita barra de pan. Su diseño parece de una camioneta de los noventas. De una camioneta barata de los noventas. Este auto hace parecer al Dodge Vision como un prototipo futurista. No entiendo quién quisiera endeudarse por algunos años y pagar intereses por tener esta camioneta. De hecho el banco debería de pagarte a ti para que te la lleves y nunca tengan que verla otra vez. Por encima de todo, si tú eres de las personas que dicen, pues bueno, es un Toyota. Lo que significa que va a ser confiable, va a ser duradero, va a ser aguantador. Ah, no. Este auto tiene la baja calidad que aparenta su diseño. Y de hecho está ensamblado por la filial barata de Toyota, Daihatsu. Entonces te endeudas cuatro años para comprar esta barra de pan echada a perder. Para que al final te des cuenta que no era pan bimbo, era pan de la solo un precio. Ah, repito, echada a perder. Y al cual le robaron tres rebanadas. Y se limpiaron el... Bueno, ya ustedes me entienden. Toyota avanza hacia un mejor carro. Número uno. Esto fue Cars Latino a través de YouTube. Si te gustó este video, por favor suscríbete. Si ya te has suscrito, compártelo en tus redes sociales. En verdad me ayudarías muchísimo. También recuerden unirse a mi otro canal Crazy Minds. En donde comenzaremos a subir vlogs al tipo Cars Latino. Pero hablando de cualquier otro tema que no sea de automóviles. Y en estos momentos pueden ver mi video de cómo sobreviví al huracán más perreado del planeta. Por su atención y por ser una familia de 250 mil suscriptores. Un millón de gracias.